A la presentación de este informe del sector social, agradezco a la presidencia de la república por permitirnos trabajar, liderar este gabinete tan grande, el más grande, porque tiene 32 instituciones. Hemos visto este año como este gabinete ha hecho un esfuerzo gigantesco por llegar a todo el país. Primero desde la Sede Sol y sus programas, la Red Solidaria y Proasol. Segundo, con los diversos programas e instituciones que tienen pertinencia y trabajo de campo. Hemos visto el espectacular trabajo que se ha hecho desde cada institución, desde la Condeport, con esta masiva construcción de infraestructura deportiva en todo el país. Con la nueva CNAF que está a punto de nacer el primero de enero. Desde la Secretaría de la Mujer con el manejo transversal de los presupuestos etiquetados en género. Así como el resto de instituciones que conforman este gabinete y el sector como tal. Porque en Honduras y en este gobierno la protección social también se hace desde otros gabinetes. Ha sido también fundamental el apoyo del Gabinete Económico y de la Secretaría de Finanzas para que podamos decirles hoy con mucha alegría que la ejecución presupuestaria de este gabinete está por arriba del 70% que si se consideran las cifras globales está de acuerdo a la ejecución presupuestaria del resto de los gabinetes, o sea del gobierno como tal. Tenemos muchos desafíos por delante. Tenemos una enorme pobreza todavía que si bien es cierto se redujo en nueve puntos por el retorno a las actividades tras la pandemia pues todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de protección social para garantizar que las grandes mayorías y los enormes renglones de población en extrema vulnerabilidad del país salgan de esa situación en la que están. Yo agradezco a todos los ministros, ministras, directores, directoras, comisionados, comisionadas, viceministros y viceministras que se han comprometido con la agenda de la presidenta Xiomara Castro a reducir la extrema pobreza y a proteger a las personas en vulnerabilidad social en todos los niveles y pues espero que 2024 sea mucho mejor, la refundación avanza. La conclusión del informe la van a ver porque lo tenemos en físico y también descargable para que lo puedan tener en sus teléfonos. Las conclusiones del informe es que el sistema de protección social que el gobierno de la refundación busca construir está avanzando más fuerte que nunca porque tenemos claridad en los objetivos y en ese plan de gobierno bicentenario para la refundación de Honduras porque como siempre lo decimos desde el gabinete social, Xiomara sí cumple.